Nos acompañan hoy de nuevo en el estudio Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona y Antonio García Santes Mases para seguir hablando de la evolución del pensamiento político en nuestro país desde el franquismo a la transición, al hilo del libro que acaba de publicar el primero. Juan Antonio Ortega fue ministro en los gobiernos de UCD y en la actualidad es magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra y Antonio García Santes Mases es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Muy bien, buenos días. Pues tenemos también hoy a Juan Antonio Ortega con nosotros para seguir hablando de su libro Memorial de Transiciones 1939-1978. Y decíamos que la personalidad con Antonio Ortega pues tiene también una dimensión filosófica de algo que nos interesa mucho aquí y es cómo se va reconstruyendo el pensamiento español. Entonces esa imagen de él que entra en la Facultad de Derecho en el año 56 y le comentaba yo el contraste que yo veo de la forma como él habla, siempre con ironía y con elegancia, pero también con distancia, también con crítica, de algunos de las grandes personalidades de la Facultad de Derecho, por ejemplo, como habla del catedrático de Derecho Romano, de Juan Iglesias o de catedráticos que había de Derecho Mercantil, etc. Y sin embargo, como habla, él que tenía que atravesar iba allí de la Facultad de Enfrente, de la Facultad de Filosofía, donde él ve que hay como una gran excepción que es Aranguren. O sea, ¿qué significaba en aquel contexto Aranguren? Bueno, tengo que empezar por decir que el peso de la escolástica en la Facultad de Filosofía, lo que se decía Filosofía Pura, se decía entonces, ¿qué estudias? Filosofía Pura. Pues dentro de la especialidad de filosofía el peso de la escolástica era muy grande. Entonces, iba uno detrás de otro, González Álvarez, Leopoldo Eulogio Palacios, Millán Pueyes, todos, todos. Había dos excepciones, dos. A mí me gusta que se citara dos. Uno, Faguaga, que era un catedrático de psicología y que daba psicología y antropología distinto en la medida de que había sido catedrático antes de la guerra. Habían depurado, pero había... Y que no era escolástico. Era discípulo de Bonilla San Martín. Y después estaba Aranguren. Aranguren era completamente distinto a los demás. Aranguren, después descubrimos algunos, bueno, que se habían educado en los jesuitas, que había sido príncipe en un colegio de jesuitas y tal, pero Aranguren tenía esa condición de personaje irónico y después aplicaba la ironía a la política, al régimen y a sus colegas. Decían, ah, ustedes habrán oído tal. Lo del maridaje que decía González Álvarez, que tú no recordarás porque seguramente ya no se decía. La realidad es el resultado del maridaje fecundo entre la forma y la materia. Bueno, claro, a mí no me dice nada. Aranguren era distinto, nos enseñaba ética y sociología, nos introdujo a las novelas de Galdós, nos habló de Toinby. Toinby entonces fue, curiosamente, un referente modernizante. Nos hablaba de teólogos distintos a los que había en España. Yo recuerdo, todavía tengo en una libreta, del puño y letra de Aranguren, y dice, lea usted, y escribió, Schielebec, que yo jamás había oído hablar del Schielebec, que después, pues sí, he oído hablar, incluso leí algo de él, criticaba al sistema, se criticaba a sí mismo. Aranguren tenía una figura un tanto desgarbada, cuando le veías andar parecía que se iba a caer, porque daba pasos extraños. Se ponía en clase encajándose el cráneo en la mano izquierda y hablaba así. La clase se llenaba, era muy admirado por los alumnos y también por los alumnos. Tenía fascinadas a las alumnas, a pesar de que Aranguren era más bien feo, hay que decirlo, pero era una persona que nos fascinaba todo. Y después, Aranguren tenía un seminario en el ala derecha de la facultad para mayor paradoja, en el primer piso, en el que venían todos aquellos personajes que no se les había en la filosofía oficial. De allí yo conocía a mucha gente. Me reencontré con Javier Muguerza, a quien había conocido algo en el Colegio del Pilar, porque Javier Muguerza también estudió en el Pilar, pero después salió del Pilar en condiciones un tanto azalosas. Y a mí me encantó reencontrarme, porque yo le tuve siempre mucha simpatía a Muguerza. Aranguren, un personaje fascinante. Él escribió que toda mi obra ha sido, y si Dios quiere, seguirá siendo acción católica. Sacó, me parece que era el año 58, por ahí, yo recuerdo haber leído La ética de Aranguren en Edimburgo, en una época de festivales, y fue para mí un gran placer, porque eso de ir por las tardes al cine. Y el resto del día leer La ética de Aranguren, que ahora vista con la distancia tampoco era tan rompedora, pero para la época sí que lo era. Y después Aranguren era un personaje que crecía más de maestro que de profesor, no tenía libros cuando sacó La ética, pero antes de eso no lo tenía, explicaba por referencia a autores, a Max Weber, por ejemplo, porque también era desconocido, y le gustaba actuar, no tanto como intelectual, sino intelectual en función de aguafiestas. ¿Qué es la función del intelectual? Hacer de aguafiestas. ¿Usted se cree esto que me está diciendo? Pues yo le voy a demostrar que eso, ojo, que tampoco hay que creerlo mucho. Hay una cosa interesante ahí, vamos a ver. En alguna discusión que hemos tenido aquí con Santos Juliá, a partir de su libro Historias de las dos Españas, allí hay un momento que él se refiere a una frase de Benet, me parece, de Juan Benet y de otros. ¿De Lins? No, de Juan Benet. Ah, de Benet. De que hay un momento que él dice, cuando la generación de 56 descubrimos que nuestros maestros eran de barro. Entonces esto me ha llevado a mí a una discusión con Santos Julián Escritos, pues teniendo esa polémica, ¿no? A mí lo que me impresiona leyendo lo tuyo es que efectivamente tú, sin embargo, si ves ahí, por eso te lo digo por la palabra que acabas de emplear, maestro, ¿en qué medida tú crees que hay unos referentes intelectuales que de alguna forma son decisivos para la conformación de esa generación, llamémosle ahora del 78, pero vamos, de esa generación que está entre el 30 y el 45 que nacen en ese periodo, o no? ¿O más bien es un periodo autodidacta que todo lo tenéis que hacer por cuenta propia y no hay referentes? Es una generación, por lo menos en lo que a mí toca, que tiene un componente autodidacta importante. Pero tampoco estábamos privados del todo de referencias de maestros, no lo estaba. Dejo aparte el derecho porque el derecho sí que había maestros, ¿verdad? O sea, que cuando hablamos de Garrigues, Garrigues era el maestro en el derecho mercantil y Bob Wasper, el maestro en el derecho procesal. Pero en el campo de la filosofía yo tuve, vamos a poner, aparte de mi profesor en el colegio, tres referentes. Uno primero fue Ortega. O sea, la lectura de Ortega, la lectura del espectador y la lectura de las primeras obras de Ortega, pues eran fascinantes en el sentido... Era otra cosa, porque además Ortega, que quizá no haya sido tan original como pensábamos nosotros entonces, porque transmitía mucho de lo que él aprendió en Alemania, pero claro, tenía una manera de expresarlo tan maravillosa, que Ortega fue, desde luego, un referente. Un referente en muchas de sus obras y un referente en cuanto a apertura intelectual. Después, en menor grado, su profesor Ortega, Ortega cuando muere, pues el entierro de Ortega. Y si se ha convertido Ortega al catolicismo o no se ha convertido, cuando le da los últimos auxilios, si es que se los dio el padre Félix García, que eso se discutió mucho, no sé si tú eres consciente de que eso... Se ha seguido muchos... Estuvo, no estuvo. Bueno, decía Tamera también, pero a un grado menor estaba también Marías, pero más el libro de Marías, y después lo que él había hecho de antología de filósofos. O sea, Ortega fue una referencia. El otro es Aranguren, que acabo de hablar, y que sin duda no había que estar de acuerdo con Aranguren, porque además es que Aranguren, si estás muy de acuerdo con él, entonces él te decía que no tenías ninguna razón porque pabalas... Y te hacía de la guafiestas. Aranguren era una metodología de decir, bueno, hay que criticarla. En el seminario de Aranguren aparecen personajes, Héctor Sánchez Zavala, parece Javier Muguerza, que nos van introduciendo nuevos cambios. Y para mí el referente que me empujaba, y ahí lo cuento también con una cierta distancia, ironía, pero con mucho cariño, está Javier Muguerza. Nunca podías pillar a alcanzarle a Javier Muguerza, porque cuando ya te habías leído lo que él te había dicho, él ya estaba leyendo otra cosa, y tú... La filosofía analítica, el comunitarismo, el comunitarismo, el individualismo. Claro, claro, y después Rolz, y después Rolz, y después Rolz, y después Rolz, y después de una gran manera. Nunca llegabas. Pero lo que a mí me pasó con Javier Muguerza es que yo salí del escolasticismo cristiano, por así decirlo, y de los cardenales y tal, y de Santo Tomás y lo que decía el... Santo Tomás y lo que decía el... Pasé, ojo, querido Antonio, Pasé al marxismo, porque yo expliqué marxismo durante mucho tiempo, y como cuento ahí, yo cuando explicaba marxismo no tenía en cuenta nada de carácter político. Yo quería enterarme qué decía Marx, y algunos tipos decían, este les enseña, les obliga a leer la ideología alemana, que es bastante rollo, como bien sabemos, para que se queden vacunados por toda su vida. No, no, yo, a mí me pareció siempre Marx un personaje de primera calidad y con unas intuiciones importantes. Pero al final también había como una especie de escolasticismo marxista. Entonces yo, para que tú entiendas muy bien la evolución, del escolasticismo cristiano al escolasticismo marxista, pasé a unas posiciones críticas que venían dado, primero por análisis del lenguaje, que me interesó mucho, y después por la sociología del conocimiento, que fue mi veneno, en el sentido de que ahí estuvo mi tumba, mi tumba académica, porque cuando yo competí con Gregorio, y que con mucha justicia tengo que decir, que ganó, porque él tenía su tesis sobre Maritén, y yo lo tenía, pues claro, entre oír a Gregorio, que hablaba de Santo Tomás y de Maritén, y de los escolásticos, a oírme a mí, que yo hablaba de Mannheim y de la relatividad social de las ideas, y también de Max Scheller en la segunda época y tal, pues claro, era muy diferente, y por eso tuvo bastante razón algún miembro muy ortodoxo del tribunal, de decir, es que este hombre es más seguro, claro que era más seguro que yo, pero ya andaba por otro lado. Sí, eso tiene mucha gracia cuando lo explicas ahí, porque claro, aparece muy bien todo lo que es ese debate en la filosofía del derecho, entre justnaturalismo, positivismo, la idea del positivismo crítico, lo que quedaba. Entonces, claro, tu posición ahí, con magia y la sociología del conocimiento, Popper, la cercanía al relativismo, dices, pero este hombre, como eso lo compaginaba con la idea, y volvemos al debate del programa anterior, de que hubiera una fuerza política que tuviera esa identidad cristiana. Por eso tiene cierto interés esa conversación que tenéis con el cardenal Tarancón, donde de alguna forma os queda claro que no quiere que aparezca la palabra cristiana a la hora de formalizar una posición política. Y la verdad es que ha aparecido después en el equipo demócrata cristiano, pero tú explicas ahí muy bien algo que se ha contado poco, por lo menos poco, con esa intensidad. Quizás tiene que ver, me enturo a decir, por el hecho de que, a partir de un determinado momento, teniendo la gran vocación política que tienes desde el año 82, aunque el libro termine en ese edad, tú abandonas la vida política. Absolutamente. Entonces, claro, eso quizás ha hecho que tú no has querido después reconstruir de alguna forma un hilo de continuidad entre aquello y tu cercanía al Partido Popular, que han tenido otras personas que estuvieron en la UCD, pero sí que me parece a mí de gran interés ese momento donde tú explicas esa imagen que está muy lograda, verdaderamente muy lograda, la imagen de todo. Porque es que está muy bien, se conocen poco esas cosas desde dentro, lo que puede ser el drama de una vida política, ¿no? Entonces, cuando haces esta imagen de aquellas elecciones del 77, cuando acudes a uno de los mítines que da Ruy Jiménez en un pueblo de Madrid, ves el auditorio más bien desangelado, después, aquella sensación, aquella noche, de que te acercas a la sede del equipo democristiano y ya no quedaba nadie. Entonces, hay algo de eso dramático que hemos comentado aquí con Elías Díaz, al ver el momento que él mismo, en los escritos, refleja que diez días después Ruy Jiménez, el hombre, acude a la fiesta del rey el 24 de junio y ve que todos, con mayor o peor fortuna, han salido diputados. Algunos enormes, como Felipe González, que ha tenido muchos, otros mucho menos, los del PC, pero bueno, han salido diputados Carrillo y otros como Tierno, poco, pero también ha salido diputados. Y el que se queda, se fuera, es él, ¿no? Ese momento realmente de cuando a veces decimos si la historia hace justicia, que justicia se hacía un hombre que había luchado tantísimo, que había ido a los tribunales de orden público, que había colaborado, que había estado en el colegio de abogados, que había montado la revista Cuadernos y que sin embargo esa frase que tú dices, que me ha hecho pensar tanto, llegué a la conclusión que no había lugar en el mercado político para esa oferta. Yo creo que es así, se lo dijimos muchas veces. Yo conservé siempre hacia Ruiz Jiménez un afecto grande, o sea, que a Ruiz Jiménez, bueno, que no me hizo catedrático, no me hizo adjunto, ningún resentimiento. Yo le tenía a Ruiz Jiménez afecto y respeto. Pero me harté de decirle, primero le decía don Joaquín, pero él, Juan Antonio, tú te llamé, Joaquín, es que no hay, este producto no tiene mercado. Es decir, un producto que es, al mismo tiempo, de inspiración cristiana y que después es socializador a tope y que se separa del establishment totalmente, no tiene. Yo me quedé conforme, bueno, me quedé conforme en el sentido de que pese a que era secretario general técnico en el gobierno de Suárez, mi voto fue, en las primeras elecciones, fue para Ruiz Jiménez, una especie de decir, bueno, que por mí no quede. Pero esa sensación que tú has dicho, yo me escapé sin el coche oficial, es que no recuerdo dónde era, pero era en torno a Madrid y era una especie de estadio. Yo pensé, bueno, llenarán aquello. Había poquísima gente. Era verdaderamente desolador. No llegaban las palabras, lo que se comunicaba no llegaba. Y después, el mismo día, por la noche, de las elecciones, pues también me escapé y fui a la calle de Goya, ahí cerca del cine Carlos III, en un primer piso, me parece, estaba la oficina electoral del equipo. Hacia la una de la mañana, en la oficina electoral del equipo, no había nadie. Estaba papeles en el suelo, colillas por el suelo y una señora con un uniforme estaba recogiendo y limpiando y a mí eso se me ha quedado grabado. Ruy Jiménez se equivocó porque Ruy Jiménez vivía en la contradicción. Él, en realidad, quería más a los socialistas que a los democristianos, las cosas como son. Alguna vez lo he dicho y Elías Díaz ha dicho, sí, es que era así, es que era así. Pero él era un líder democristiano. Entonces, esa era una contradicción y al final, primero, la separación en el Congreso del Escorial, que está contada con pelos y detalles en el libro, y después, el último intento que yo hago de que se reúnan todos para presentar una opción democristiana conjunta a las elecciones en el restaurante Aitamari de San Sebastián, pues me deja el mal sabor de boca de la imposibilidad de llegar a acuerdo y, además, de que era como una especie de tragedia griega, esos acontecimientos que se vean en las viejas, antiguas tragedias griegas que van avanzando, se ve que es que eso va a estrellarse y que eso se estrella. En el caso del Congreso del Escorial, yo me excindí, evidentemente, me excindí con unos cuantos más, con Íñigo Cabero, con Fernando de la Miranda, con Óscar Lozaga, pero yo me excindí no contento, yo disgustado, y si hubiera podido quedarme de alguna forma, pues me hubiera quedado. Y después, en lo de Aitamari, que fue posterior en San Sebastián, en el que, digo en el libro, que yo tenía la sensación de ser una especie de peticionario saharaui ante las Naciones Unidas, en una reunión en que Gil Robles me dijo que podía hablar media hora, pero que no habría debate delante de mí y que, con mucha ironía, dijo, viene Juan Antonio Ortega que nos va a descubrir algunas posibilidades políticas que no se nos habían ocurrido. Era una manera de decir este tío no tiene ninguna razón. Y al final, allí, las objeciones que me pusieron, pues bueno, la ruptura y el Estado Federal. Pero vamos, no creo que en este momento, si ahora me preguntas por el Estado Federal, pues a mí me parecería una salida en el 2015, pero en el año 1976 o 1977 me parecía que hay un problema. Y es que ahí hay otro punto importante. Tú dices, vamos a ver, Ruy Jiménez, las expresó ahora muy bien esta imagen. Quería más a los socialistas, creía que tienen que llegar. Gil Robles, que desde luego no estaba por esa idea de esa creencia, ni tenía esa idea de que él tenía que llevar el mensaje a la gente de izquierdas cuando decías en el programa anterior intentar convencer a los socialistas, a los comunistas que volvieran a la fe cristiana, que tuvieran práctica religiosa, pero sin embargo sí tenía como posición muy firme la de que nada con los que habían colaborado con el franquismo. Y tú explicas ahí muy bien que, claro, la transición se hace también con una parte de gente muy importante que viene del franquismo. Unos vienen de lo que llamaban el sector del movimiento, los azules, aunque hay muchas explicaciones que haces aquí muy pormenorizadas de la diferencia entre aquella asociación que llamaban Unión del Pueblo Español, que estaban más bien gente del movimiento, pero otros como el grupo que tú formas parte después, el grupo TACI, todo, donde había gente que había colaborado con Osorio, Marcelino Oreja, gente que colaboraba, etcétera. Entonces, ahí hay esa posición de Gil Robles, no a nadie que haya colaborado. Fuera ya los más que se fueron con alianzas popular tipo los Silva, pero tampoco los Osorio, etcétera. Claro, era complicado porque era marcar la distancia con el régimen, pero a la vez tampoco llegar a la izquierda, o sea que la opción de Gil Robles también era difícil, porque además se establecía una continuidad histórica con lo que él había sido. Era la cuadratura del círculo, te acabas de decir que era contradictorio con lo que él había sido. Cuando yo leí que me gustó mucho el libro de No fue posible la paz de Gil Robles, él dice allí que la mayor, se utilizaba una palabra masas entonces, que la mayor parte de sus masas se pusieron a las órdenes de Franco, así fue, y él nombró a Franco cuando fue ministro de la guerra, o sea que tampoco había, yo creo que Gil Robles, yo no entiendo bien, Gil Robles era entonces muy mayor, aunque tenía menos años de lo que yo tengo ahora, pero era una persona mayor, que ya estaban los 60 y bastantes, y fue muy rígido, no llegó a entender que la famosa reconciliación que puso en marcha Carrillo a partir, me parece que del año 56, y los comunistas, pasaba por tender puentes, que eso en cambio Ruiz Jiménez, pues sí, fue el gran constructor de puentes, el gran pontífice en el sentido más literal, y él no, él se encerró completamente, no quiso entrar en coordinación democrática, pero, sin embargo, votaron en Segovia entrar en coordinación democrática, y él demitió, y les obligó a poner eso en el congelador, y cuando al final ya parecía inevitable, pues la Federación de la Democracia Cristiana, Antonio, formada por Ruiz Jiménez y por Gil Robles, vota a favor de entrar en el centro, pero no hay suficientes votos, le falta quórum, y se fue el desastre, o sea que la mayoría votó de ir con Suárez, y Suárez, la última vez que vi a Ruiz Jiménez, estuvo, de esa manera que él solo sabía estar, atractivo, le ofreció cualquier cosa, le ofreció su puesto en las listas, le ofreció la presidencia del Senado, le ofreció el oro y el moro, pero es que Ruiz Jiménez es una persona muy, muy, muy honrada, y al final eso yo creo que, pues no, no, a mí, yo esto no, y al final se quedó en la nada, y yo eso creo que fue una gran injusticia histórica, si es que la historia debe dar a llegar. Claro, que es un punto importante, si es que la historia, vamos a ver, hay un tema que aquí en estos programas nos ha dado muchos quebraderos de cabeza y nos sigue dando, nos apasiona, que es el problema de la memoria y el olvido, entonces también por los trabajos de Reyes Mate sobre Walter Benjamin y todo el tema de qué es la memoria, qué es cómo se puede hacer justicia, entonces hay un punto de tu libro enormemente interesante que es cuando tú entras en la propia experiencia del periodo constituyente, incluso el debate sobre la ley de amnistía, que es un debate que ha llevado después a grandes discusiones, en qué medida la amnistía exigía, por decirlo con la frase de Santos Julián, echar al olvido, en qué medida hubo amnesia, en qué medida no hubo amnesia, incluso tú citas ahí que tiene un gran interés, yo no conocía el debate que hay un momento determinado cuando ya por fin parece que había llegado a un acuerdo y entonces Joaquín se atrustige y dice no, pero tenemos que hacer honor a los señores de la UMD, por favor, esto no se puede resolver así, entonces la presidencia de los militares, entonces, ¿cómo era aquel contexto? Porque muchas veces se hace ese debate sin tener en cuenta algo que tú recuerdas ahí que es muy importante, que es el problema de la ETA, claro, que hay un problema de que hay un terrorismo que sigue vivo, que sigue actuando mientras se está discutiendo el inicio de discusión de la constitución, entonces, ¿cómo haces una ley de amnistía? ¿Hasta dónde llegaba la ley? Porque ahora ya, años después, incluso hace cuatro años ahora ya, que ha terminado definitivamente por lo que parece, pongamos la mano a la mesa ETA, parece que la discusión es más bien sobre la memoria vinculada a si hay una impunidad de cara a gente que había tenido una función activa en la dictadura desde el punto de vista de la represión, pero claro, que el problema en aquel momento más bien era cómo convencer a los militares y a los que estaban detrás de lo que había sido el aparato de estado anterior de que había que dar una amnistía que llegaba hasta gente que seguía matando como era el caso de ETA, ¿no? Eso, es así. Arzayus si los del PNV nos vinieron a visitar, ten en cuenta que una de las virtudes, vamos a poner entre comillas, que tenía lo de la democracia cristiana es que era un equipo donde estaba el PNV, esta Unión Democrática de Cataluña y después estaban Gil Robles y Luis Jiménez. Pues la amnistía llegó a todos los de ETA, de entonces. Lo que pasa es que ETA siguió matando y en el año 80 que yo estaba en el gobierno mató más que a nadie, mató 200 personas, fue especialmente cruel. A mí me han preguntado a veces, pero vamos a ver, el perdón a los franquistas por sus crímenes, ¿cómo se debatió? Y la contestación es muy fácil, no se debatió. Eso no era lo que estaba sobre la mesa. Lo que estaba sobre la mesa es qué pasaba y hasta dónde se llegaba para los que habían luchado por la democracia y se alcanzó todo menos la parte de reintegración a sus puestos como militares de los miembros de la UMD, que lo cuento ahí con pelos y señales y también cuento porque estas cosas sobre papeles escritos que están ahí, manuscritos y ya están amarillentos, donde se redactó la ley de amnistía que fue en el comedor de Villas Artes entre unos cuantos personajes que teníamos ideas distintas pero teníamos muy claro que había que pasar la esponja y acabar. pero no se planteó los socialistas Antonio plantearon una proposición de ley en la que se decía que solamente los que hubiesen luchado por las libertades pero al refundirlo todo eso desapareció y no hubo ninguna discusión bajo la presidencia de la comisión de Pablo Castellano me acuerdo muy bien ahí están puestos todos los que y como anécdota para ti que eres conocedor de las categorías marxistas y yo también lo era y lo soy hubo un diputado catalán socialista que había sido de la UMD y que era el Juli Busquet el Juli llegó a decir que bueno pero que ellos tenían derecho y tal y tal entonces yo le dije mira Juli un ambiente impensable para hoy tú sabes muy bien lo que es la categoría de la posibilidad objetiva en Lenin ¿verdad? esto sencillamente no cabe y cabrá más adelante porque tú que eres marxista sabrás lo de la posibilidad objetiva entonces el Juli a quien yo había firmado por cierto cuando le metieron un castillo para que lo sacaran dijo yo soy marxista pero honrado y esto me pareció fascinante claro yo nunca puse en ley de que fuese honrado y además era un tipo extraordinario el Busquet bueno pues realmente nosotros también hemos quedado fascinados por la conversación y con el libro y la verdad es que animamos mucho a Juan Antonio Ortega si él pudiera por lo menos relatar en un próximo volumen lo ocurrido desde el año 78 79 hasta el 82 porque él aparece como el secretario que se queda fiel al partido de UCD colandelino después ha habido otros que bueno pues por la cosa del tiempo pues unos fueron hacia el CDS otros incluso se incorporaron al Partido Popular los hijos de Gil Robles a pesar de la vivencia que tenía su padre todo aquello Marcelino Oreja otros que colaboraron otros incluso fueron en coalición ya en el 82 como Alzaga o se habían incorporado como Herrero de Miñón pero Juan Antonio Ortega se mantuvo allí con esa vocación política admirable pero a la vez con esa lealtad aunque él no había sido de los que habían estado digamos en el inicio de la UCD se incorporó después este libro nos ayuda a iluminar mucho la cuestión de por qué no hubo democracia cristiana quizá un próximo volumen nos pueda ayudar por qué no podían convivir a la vez los liberales los democristianos y los socialdemócratas en un solo partido aunque hubieran tenido un liderazgo tan potente como el de Adolfo Suárez bueno pues Juan Antonio muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ti doctor